La calle increíble, a continuación un momento para cerrar esta semana con música de película. La película es Mulán, la intérprete es Carolina Soto, el elenco primera, segunda generación. Además, Mario Galvez de Kiempo Karate y los alumnos de su academia. Una puesta en escena para Mulán, aquí en rojo, fama contra fama. Para ti, lo que ves de mí es la realidad, mas tú no conoces el papel que la vida me hace actuar. Siendo así, yo puedo burlar mi mundo exterior, pero al corazón jamás. Hoy no reconocí a quien vi frente a mí. Mi reflejo no mostró quién soy en verdad. Un día más que mi corazón, tengo que ocultar todos mis sentidos. Si al final sabrán cómo soy y que pienso en verdad, ese día llegará. Hoy no reconocí a quien vi frente a mí. Esa es mi reflejo, sé que no soy yo. No quiero aparentar, quiero ser realidad, la que me apriende a mí. Y mi corazón sentí volar. No soy como quiero, no, y voy a cambiar, no, debe ser así. El vivir no es vivir, la que me apriende a mí. No aguanta más. Ya no voy a ocultar, la que soy nunca más. Un buen día el amor me rescatará. Y ese día aquel sol se reflejará. Carolina Soto. Carolina Soto. Los muchachos de Kiempo Karate. Muchas gracias. El aplauso para ellos. Pero por favor, mira que bien se ve Carolina, se ve estupenda. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo les ha ido? Mira. La cara angelica. Oye, pero es de no creerlo. Qué lindo. Mira, la Leticia. Mira. Mira Paola. Está pintada para la película. Mira la Maura. ¿Por qué entraste muerta a la risa? ¿Por qué entraste muerta a la risa? Un aplauso para todo el elenco, por favor. Muy bien.